Este primero de febrero se inauguró el curso lectivo 2023 por parte de las autoridades regionales del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Estuvieron presentes todos los directores, supervisores, asesores y personal administrativo. La actividad se realizó en el Centro Victoria en Barrio Morazán. Hay 325 personas, están 267 centros educativos, tantos públicos como privados, ellos son todos los directores y directoras de los centros que mencioné. Igualmente están los 10 supervisores con los 10 asistentes, está también el departamento de soberanía pedagógica con sus 30 asesores. Cada uno de ellos, y don Gilberto ha venido presentándolos, y doña Cindy con el departamento de administrativo financiero y recursos humanos, con su departamento también. Se aprovechó para dar a conocer algunas generalidades que se tendrán y los cambios a implementar. Los lineamientos, hoy lo que hemos tratado de dar son algunas generalidades de lo que vamos a ir todos juntos como dirección regional. Ya mañana, si se lo permite, la señora ministra dará a conocer la ruta a la educación oficialmente, dará la línea de lo que se quiere. Se valorarán todos los cambios en la materia académica, curricular, de evaluación y la implementación de todo eso por parte de los señores y señoras directoras. Situaciones como empoderar nuevamente a los educadores a tener fe en que se puedan hacer las cosas. Los educadores son los llamados en este momento a estar implementando las nuevas políticas y tenemos que acompañarlos. La dirección regional se vuelve a todos los centros educativos para acompañar al docente, acompañar a los directores con este nuevo proceso en el que estamos viviendo. Directores de los diferentes centros educativos manifestaron su complacencia con el arranque de un nuevo curso lectivo y también la oportunidad de que se realicen actividades como esta que les permite un mayor acercamiento. Este año 2023 con muchas ilusiones, proyectos, expectativas y con deseos de iniciar el curso lectivo. Este año tenemos un inicio normal donde las deficiencias que teníamos en cuanto a mobiliario del 2022 se solucionaron, aunque esperando la donación del día, pero el mobiliario se solucionó gracias a la colaboración de la comunidad. ¿Qué se hizo en este caso? En ese momento se repararon los que estaban en mal estado, se recibió donación de equipos de la media comunidad donde estoy involucrado, recuerden, en una ocasión que estuvo don Jeffrey, el alcalde municipal, egresados de la institución y una donación que tuvimos de otros centros educativos. Recibir con mucho orgullo y con mucha felicidad la apertura del curso lectivo 2023, que esperamos que sea un éxito para todos y todas, tanto estudiantes como padres de familia, volver a las aulas de nuevo con esa ilusión y también los chicos, que los vamos a recibir con todo el amor y el cariño que ellos merecen. Para nosotros es de razón de mucha alegría, pues el director regional nos ha convocado para darnos unas líneas estratégicas para el año 2023, que trae novedades y que en alguna medida el sector educación debe comprometerse con ese cumplimiento, con la nueva ruta de educación para este año. Un nuevo reto, porque este año voy a iniciar como directora 2, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y esperando salir satisfactoria. Bueno, el año pasado, ¿dónde estaba? Estaba en la Escuela del Socorro de Platanar, es una dirección 1, bueno, realmente unidocente, porque la población era unidocente, y este año voy para San Rafael, gracias a Dios en un ascenso. Bueno, eso es importante, son nuevos retos ustedes como educadores, ¿y qué le parece que ese tipo de actividad? Me parece muy bien, son centros de conocimiento y de socialización. La dirección regional de Pérez de León es amplia en cuanto a escuelas unidocentes, pues por la cantidad de niños más que todo, y también por el espacio geográfico que tenemos dentro de la zona, ¿verdad? Entonces, la mayoría son unidocentes y por tanto, pues es un trabajo muy bonito que se va trabajando ya con el paso de los años. Bueno, ¿y qué le parece una convocatoria como la de hoy? Y que creo que me parece que es la primera vez que hacen algo así a nivel de dirección regional. Bueno, importante porque a pesar de ya varios años de estar como, digamoslo así, en pandemia, hemos logrado pues volver a vernos otra vez la gran mayoría de directores, que ha sido un poco imposible, ¿verdad? Y muy contentos en realidad porque somos bastantes y nos volvemos a ver otra vez, vamos a conocernos y hablar entre nosotros y darnos cuenta que era necesario otra vez volvernos a ver cara a cara, y pues un lugar tan importante como este. El curso lectivo 2023 inicia este lunes 6 de febrero.